¡Gran trabajo, Angélico! Yo quiero repetir. Suscribiros, suscribiros. ¡Gélico, ¿puedes? ¡Campanita, campanita! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy con dos personas muy especiales, que es la primera vez que van a salir en el canal. Os lo presento, es Carlos, más conocido como Carleas, y Ángel, más conocido como Gélic. Un aplauso. ¡Bienvenidos! Vamos a hacer esto rápido, porque quedan muy poquitas horas de luz, así que vamos a empezar ya. Iréis viendo cómo hacemos fotos, vamos a grabar un vídeo también. Así que nada, vamos a ello. ¡Uh! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de terminar la primera parte de las fotos. Hemos hecho retratos con el 50mm de Canon. Ahora se están cambiando de ropa. Vamos a hacer la segunda parte de las fotos. Vamos a ello. Acabamos de terminar la segunda parte de las fotos. Lo malo de venir a estas horas es la luz que se va muy pronto ahora en invierno. Anochece a las 6 o así. Ya son las 6 y 20. Ya queda poquita luz pero bueno. Como tiene una apertura grande el 50mm es el que utilizaremos ahora. Espero que reconozcáis el lugar porque es aquí donde se grabó Elite. Aquí es donde se conocieron Ander y Omar. La verdad que es un lugar bastante guay sobre todo para hacer fotos. Tiene como una estética bastante curiosa por así decirlo. Y nada. Aquí estoy con estos chavales. Muy contentos. Muy contentos eh. Gran trabajo Angélico. Yo quiero repetir. Suscribiros. Suscribiros. Angélico Voices. Campanita. Campanita. Así que nada. Vamos a la última parte de las fotos y ya luego os pondré un mini video de todo lo que hemos ido grabando por ahora. El primer día. Lo es. Hala. Un rato. Un rato. Un rato. Lo es. Lo es. Lo es. No lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again I wake again, I pray the Lord that I No lay me down to sleep, I pray the Lord that I wake again I wake again, I pray the Lord that I Cause I've been working in the kitchen with the dirt on my hands God tell me why nobody love me but you Born inside the belly with the gun in my hand Ain't no time for pity, got some thug in the do I've been working in the kitchen with the dirt on my hands God tell me why nobody love me but you Born inside the belly with the gun in my hand Ain't no time for pity, got some thug in the do I've been working and writing, writing and working some more Searching for truth and truthfully I'm hurting to know Why many of millions live where the murderers go On a daily dealing with shit you never heard of before See I got motors, I'm moving my mama plenty of miles Send me the paper for you, even send me the files I don't kick it with niggas cause they energy wild You pussy by association like the enemy's child I'm wondering, wondering really where they gather the gall They hate to see you winning, they be glad when you fall That's why I came with shooters, never passing a ball Who a toe tag him and everybody tagging along See it's a tragedy, really had to be silly to try I can show you the way, but is you willing to fly I'm breaking down the layers, I'll be peeling your pride Till I get to the dead center where the feelings reside Look at my eyes, you see it lacking a lust I'm smacking the buster cause honestly I ain't got the patience To try to deal, everybody dream Vamos a terminar porque ya se nos ha hecho de noche Ya no se podían hacer muchas fotos, ya no iba a salir tanta luz Pero bueno La verdad que ha sido un placer Compartir este ratito con mi bro Se ha gustado chales La verdad que contentísimo, contentísimo Os voy a dejar el link de sus redes sociales por aquí abajo en la descripción Carleos y Elik Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis por aquí abajo a mi canal Y nada, darle mucho like Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao